Quiero una pregunta para ustedes. Hay compañeros de engañar el modelo de Castillo y el modelo aquí de Arranacena y hay otro paro aquí de Arranacena y hay otro paro aquí de Arranacena. A ver, ahorita yo creo que ya va a ir de los últimos momentos, pero ahí llegando el comisional. Bueno, a ver, quiero que todos los comisariados que se vayan a pasar allá, el orden, y de ahí vendríamos a ese tribunal. Es el primer punto. El segundo punto, todos los comisariados, los clientes, los consejos de vigilancia, van a oír al comisionero de gobierno y tener una plática en la Revolución Pacífica. No vamos a discutir con él, porque él es el primer, es uno de los antecedentes, uno de los antecedentes, uno de los antecedentes de la República. Entonces, a lo mejor no tenemos que llegar a una Revolución. Yo creo que es muy difícil que llegue el segundo año. Entonces, miren, ahorita hasta el momento tenemos mil trescientos productores. Me doy un precepto, pero se pasa. Pero ahorita me cargan de informar que mañana o hoy, que llegará, estará llegando a Tehuatlán, tenemos un gran grupo de productores. Ahorita igual vienen de otras comunidades, que mañana igual se hacen todos. Ustedes, si es que no llegan a la Revolución, tomaremos otros asuntos, compañeros. ¿Saben por qué? A lo mejor, me dicen que más de una vez, vamos a decirle, que cerrar la escuadera. Si no hay otra pincha forma. Si no hay otra forma, porque probablemente estén los australes, o sea, gente que... los australes ahí, que los están, ahora sí, pues ahí no tienen nada que... que estén por aquí viendo... y las jugueras están metiendo los camiones de marana. Entonces, si no llegamos a un arreglo. Ahorita me quieren hablar de la plaza, de un canal de allá, yo al de Jalapa, y te mareemos las caderas. Y ahí se le sentan ellos. Si no es un mareo, para que yo te reviente. Entonces, ahorita, ya de una vez, este, los comisariados, a su acuadera, que se le... ya... me caiga de venir un... me caiga también un compañero de... de acá, de Jalapa, de Pánaco, que vuelve por aquí también, porque sabe que viene el secretario. Y también viene por ahí un grupo de Tudatlan, que también sabe que viene el secretario aquí. Entonces, bien, yo les... yo les... yo les digo a ustedes, les mandamos a traer a sus compañeros, o que se mantengan ahí. Yo les digo que vamos a traer a sus compañeros. Se mantengan ahí. Se mantengan ahí. Se mantengan ahí. Se mantengan ahí. Bueno. Entonces, pues sí. Cuando se escribe ahorita al secretario, y vamos a... a la mesa del diálogo, a la familia de compromiso, y cuando regresemos, yo pienso que sí... para que ellos tuvieran la fina, para que... para que oigan los acuerdos que tuvimos con el secretario, ¿no? Sí, 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 sí. Yo pienso que sí... que vengamos todos. Sí, 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 sí. Entonces, bien, vamos a hacer el orden. Ahora, hay unos compañeros que están tomando la lista. Allá a la entrada tienen que ir dando sus manos, porque pueden pasar compañeros que quieran, este... O sea, ahora sí. Pero aquí hay otros. Y no sabemos. Hay que tener que iniciar. Ustedes, este... por favor, no se los vayan a colar, que por favor, si yo tengo papeles, se los voy a enseñar, o no. Vamos. Una autoridad, ciudad, municipal, tiene... tiene respeto. Y sabe cómo se maneja la gente.